Proseguimos con la resolución del problema que teníamos planteado. Hemos calculado la ecuación de la recta en forma paramétrica. Voy a volver a poner aquí la recta R en forma paramétrica. Hemos visto qué es esta ecuación. Estas dos ecuaciones escalares. X igual a 4 más 3 lambda. Lambda es el parámetro, que es un escalar. Y igual a menos 3 más 5 lambda. Lambda es el parámetro. Por eso se llaman ecuaciones paramétricas. Ahora nos toca calcular la ecuación en forma continua. Ecuación de la recta en forma continua. Vamos a despejar de las ecuaciones paramétricas el parámetro lambda. Así tenemos que lambda de la primera ecuación es X menos 4 partido por 3. El 4 lo pasamos primero al primer miembro. Nos queda X menos 4. Y luego, como el 3 está multiplicando a lambda, para despejarla pasa dividiendo. Y en la segunda ecuación paramétrica, despejando lambda, nos queda Y más 3, porque menos 3 pasa sumando a la Y en el primer miembro. Y esto va dividido entre 5. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como los dos primeros miembros son iguales, también tienen que ser iguales los dos segundos miembros. X menos 4 partido por 3, igual a Y más 3 partido por 5. Entonces, recordemos que la ecuación continua de teoría, en forma continua de una recta, tiene esta estructura. Bueno, pues casi casi ya la tiene. Solo tenemos que poner Y más 3 en forma de Y menos algo. Así que el primer miembro ya está en la forma que queremos. Y el segundo lo podemos poner así. Y menos menos 3. Bien, fijémonos que estos valores son las coordenadas del punto A. Recordemos que el punto A tiene coordenadas 4, precisamente, menos 3. A ver, cuidado que aquí va un 5, ¿eh? 5. Bien, pues esta es la ecuación de la recta en forma continua. Ahora nos piden la ecuación en forma explícita. Tenemos que explicitar la variable dependiente Y y expresarla en función de X. Así que vamos a despejar la Y de la ecuación en forma continua. Y para eso, para ello, pues el producto de extremos tiene que ser igual al producto de medios. Así que 5 por X menos 4 tiene que ser igual a 3 por Y. Bueno, ya podemos poner ahora más 3, menos por menos más. Porque lo que queremos es despejar la Y. Bueno, el 3 lo pasamos dividiendo. Así que nos queda 5 por X menos 4 partido por 3. Bueno, la ecuación en forma explícita tiene que tener esta forma, esta estructura. donde recordemos que este coeficiente es la pendiente de la recta y este otro es la ordenada en el origen. Vale, pues continuamos. Esto va a ser igual a 5 tercios de X menos 5 por 4 es 20, 20 tercios menos 3. Es decir, es decir, es 5 tercios de X y esto nos quedará menos 23 por 3 es 9, más 20 es 29, 29 tercios. Así que ya vemos que la pendiente es 5 tercios y la ordenada en el origen es menos 29 tercios. Perdón, perdón, 29 tercios. Ya lo digo bien. Menos 29 tercios. Entonces la ordenada en el origen, que habitualmente la llamamos K, igual que de la misma manera que también ponemos una letra a la pendiente, habitualmente le llamamos M en la teoría, en clase, vaya. Y en muchos libros también se llama M y K, la ordenada en el origen. Bueno, pues ya tenemos M, la pendiente, y K. Esto es M y esto es K. Esta K es la ordenada, es la imagen del cero por la función f de X igual a 5 tercios de X menos 29 tercios. Valga como comentario. O sea, aquí podemos poner la ecuación en forma explícita, de esta forma. Bueno, pues ya vamos a repasarlo, que no nos habíamos equivocado. Esto está bien. Menos 20 tercios, menos 3, menos 29 tercios. Bien, correcto. Bueno, pues continuamos con lo que nos piden, y ahora nos piden la ecuación en forma general. Vamos a escribir la ecuación en forma general. De la ecuación en forma explícita a la ecuación en forma general, hay que ponerla de esta manera. La ecuación, a la manera que voy a escribir ahora. Ecuación en forma general. Tiene esta estructura. También se llama ecuación en forma explícita. Habitualmente denominamos A al coeficiente de X, B al coeficiente de Y y C al término independiente. Se trata simplemente de poner todo esto en un solo miembro y reducir a común denominador. Como el denominador es 3, pues tenemos que multiplicando por 3, queda 3Y igual a 3 partido por 3 y por 5X es 5X. Porque 3 partido por 3 es 1. Y 3 partido. Lo mismo pasa con el término independiente y nos queda menos 29. Esto viene de la ecuación en forma explícita, reduciendo a común denominador. Ahora, lo pasamos todo a uno de los dos miembros. Nos queda 5X menos 3Y menos 29 igual a 0. Bueno, pues podemos escribir 5X. Vamos a obtener esta estructura. 5X más menos 3Y más menos 29 igual a 0. Así que A es 5, B es menos 3 y C es menos 29. Esto es A, esto es B y esto es C. Pues esta es la ecuación en forma explícita o general de la recta que nos han pedido. Bueno, vamos a parar otra vez el vídeo aquí. Continúa en el vídeo siguiente para no alargar demasiado... Para no alargar demasiado este, el presente. Así el problema quedará dividido en tres vídeos. Bueno, hasta ahora mismo...